¡Suscríbete al canal! Un truquillo, que bueno, un truquillo no, un hack que me tengo aquí preparado para Black Ops 1 en zombies, en cualquier mapa que vosotros decidáis. Y bueno, esto es porque habéis conseguido los 20 likes en el vídeo del Unplishing DLC, ¿vale? Así que bueno, es bastante, está bastante guapo este truquillo, ¿vale? Bueno, este hack, ¿vale? Principalmente lo que podemos hacer es soltar armas, el jugador 1 se podrá dar con mod, ¿vale? Esto es para PS3 no piratas principalmente, y luego está el de PS3 pirata, ¿vale? Ese no voy a hablar sobre él, voy a hablar sobre este, ¿vale? Así que bueno, podéis soltar principalmente armas, ¿vale? Por el suelo, ¿y en qué arma se suelta? El arma especial, ¿vale? Una de las armas especiales en Calvary del carroñero no está, ¿vale? El VR11, un Raygun con el botón de Select, creo que es, a ver, tengo quien mando, sí Con el Select se suelta este, con el botón, con la flechita hacia arriba se suelta, se pone en lo clip Con el joystick izquierdo hacia abajo y hacia arriba se da munición, es decir, cada vez que andamos nos da munición infinita Por si se nos va, es claro, es que echa patria, ¿vale? Con el botón de abajo con el model, no tarjet con el botón derecho para que no nos cuente ni las cosas Y luego, en partidas públicas es círculo, arriba, gravedad Círculo, derecha es para hacer que la ronda pase y se muera la oleada, ¿vale? Y cuando pulséis círculo y el botón derecho este, todo el rato, en plan una vez Y a los 10 segundos, cuando se acumule un poquito más, otra vez Y así pues las rondas se van pasando muchísimo más rápido, ¿vale? Entonces, con el Start, soltamos todas las armas en el suelo Los gatillos, gatillo derecho, nos da munición infinita y láser en todas las armas Y bueno, no es un menú de hack, porque los menús son únicamente para las plays piratas, ¿vale? Todo este hack es como en el PC Había como un save game que editaba los archivitos que teníamos modificados Entonces, pues esto es algo muy muy parecido, ¿vale? Que lo único que nos hace es que nos edita los botones del juego, ¿vale? Pero es bastante jodido de hacer, ¿vale? Principalmente yo, a mí nadie me lo explicó bien, ¿vale? Lo he conseguido sacar por mí mismo Gracias a un tutorial de una persona, que no voy a decir su canal, ¿vale? Porque esto no es un vídeo de promoción suyo, ¿vale? Pues he conseguido hacer el último paso, ¿vale? Los otros los he descubierto por mí mismo, ¿vale? Desde el PS3 y todo eso Probando con los save game, ¿vale? Ya os digo Si conseguimos 50 likes en este vídeo Pues os dejaré un tutorial de cómo hacerlo, ¿vale? 50 likes es poco Así que bueno, yo os dejo aquí con el resto de las rondas Que llegamos a la 30 así Pasando las rondas a lo fácil A la 36 Así que bueno Esto es todo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!